Hola, mi nombre es Paloma Otero, soy estudiante de bioquímica y ciencias biomédicas y voy a hablaros del proyecto Natura ¿Qué idioma hablan las neuronas? El objetivo de este proyecto era que los alumnos entendiesen cómo viaja la información en el sistema nervioso y cuál es la naturaleza de esa información, de modo que un número reducido de moléculas simples como son los neurotransmisores son capaces de producir toda la variedad de respuestas fisiológicas, sentimientos, emociones, etcétera que experimentamos en nuestra vida. La primera sesión con los alumnos y alumnas de tercero de la ESO consistió en repasar el sistema nervioso y explicar que existen dos tipos de sinapsis, la eléctrica y la química. Para ello se realizó un juego en el que cada uno de los estudiantes representaba una neurona y debían pasarse la información unos a otros, susurrando en el caso de la eléctrica y escribiéndolo en el caso de la química. A continuación entre todos fueron sacando las conclusiones sobre cuál es más rápida, cuál más compleja, etcétera. Después exploraron las diferentes funciones de varios neurotransmisores. Para la adrenalina por ejemplo se hizo un cajut. Por grupos de tres los alumnos y alumnas fueron debatiendo sobre los efectos fisiológicos que tiene este neurotransmisor en situaciones de fight or flight. Y luego se discutió cuál es el motivo evolutivo que hace que esas respuestas favorezcan la supervivencia del individuo. En otra ocasión se realizó un experimento en el que cuatro voluntarios o voluntarias actuaban como ratas de laboratorio y tenían que ir cogiendo objetos de una caja opaca con tres compartimentos separados en los que había premios buenos que eran comida y premios malos que eran como basurilla en distinta proporción en cada uno de esos compartimentos. Este experimento sirvió para explicar cómo la dopamina y el sistema de refuerzo hacen que tendamos a volver a repetir las situaciones en las que nos ha sucedido algo bueno. Otros neurotransmisores que se vieron fueron la instamina y su papel en el ciclo del sueño, la ositocina y su papel en la creación de vínculos afectivos y la serotonina y su papel en el estado de ánimo, en la saciedad después de comer, en la líbido, etc. En la última sesión del instituto lo que se hizo fue que los estudiantes jugaron un juego de mesa con preguntas y juegos que les sirvieron para repasar y evaluar lo que habían aprendido. Y por último, la última fase del proyecto fue la atribuidad en primaria, que consistió en una sesión que fue una gincana de actividades en el patio del colegio, con juegos que se centraban en alguna parte de lo que habíamos visto en secundaria. Había juegos sobre las partes de la neurona y del sistema nervioso, había juegos sobre el recorrido que hace la información a través de las neuronas, juegos sobre las diferencias entre sinapsis química y eléctrica, juegos sobre los neurotransmisores y sus funciones y, por último, un par de juegos que tenían preguntas generales sobre lo que habían visto en otras actividades. Y nada, hasta aquí el proyecto Natura que yo he llevado a cabo y muchas gracias.